¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea más bien la autonomía, maestro. Pues puros dimes y direpes. Y los políticos no entienden que deberían de ser congruentes, como el actual rector de la UGED, Salvador Rodríguez Lugo. Creo que en este momento la reforma a la ley orgánica, en este momento, pues no puede darse. Porque estamos en un proceso electoral, en de hecho, pues sí pudiera darse, ¿verdad? Y que ahora dice mi mamá que siempre sí, pero no es así. No, no me quedó muy claro. ¿Sí puede darse o definitivamente no? Pues no puede darse, porque estamos en un proceso electoral. En de hecho, pues sí pudiera darse. No, sí, ya, ya, ya me quedó claro. No puede darse, pero es un hecho que sí puede darse. Otros políticos como van, van. Y lo que dicen, dicen. Como el alcalde de Cuencamé, Eligio Moreno. Porque dice que cada alcalde que sale, deja limpias las arcas municipales. Y no precisamente limpias de mugre. Desgraciadamente vemos con tristeza que cada trieño, lo que llevan, se llevan. Bueno, pues dame los billetes de baja denominación, para que no me quepan en mi portafolio. ¿Listo? Pero saldrán adelante, mi alcalde, saldrán adelante. Primeramente Dios, que es el que todos lo pueden, porque esto yo lo veo como un tipo ya un poquito más maquiavélico. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Permítame, casi. Eh, diga. Yo. ¿Cómo dicen? No contaban con mi astucia. Y otra vez volvemos a los pleitos conyugales. Digo, 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 al ardor que le tiene el secret general de Convergencia al ahora diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Yo aquí quiero muy respetuosamente hacer un exhorto a los inteligentes diputados que tenemos en el Congreso, que los debe de haber, que los debe de haber, que los debe de haber. Sí, 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 claro. Bueno, pero, ¿para qué les explico algo que ustedes conocen de sobra? Para que no se dejen intimidar por ese tipo de actitudes que va a empezar a hacer Gustavo Pedro Cortés. Yo no le voy a decir diputado. Yo no le voy a decir diputado. Yo no le voy a decir diputado. Es bueno el pan y no me lo trago. Eh, ¿qué pasó con la carrilla, eh? Señores diputados, pero dice el buen Carlos que ya vio la sinopsis de este tema. Entonces, va a empezar a presionar. Es una película que ya todo el mundo conocemos de cómo actúa el Partido del Trabajo y no los militantes, los dirigentes. Pues ya la tienen hasta en los puestos de Tepito. Ha de aclarar cada vez que tira carrilla al PT, eh. Que no, de veras no es a los militantes, no, no, no. No se le vayan a ir encima. Listo. Corre videotape. Sí les aseguro, la película que sigue está muy clara. Ellos, él, él, él. Y siempre me gusta aclarar porque luego entre artistas y entre divas nos confunden y la gente se hace pelotas. Él, él. No, los militantes, no, no, no. No, él, él. Oigan los militantes, no, él. Pues otros integrantes que andan todos por ningún lado son los choferes choferiles por las irregularidades que traen con transportes, dice la diputada panuchera Gina Campuzano. Pero algo se tiene que hacer porque aquí la ley se la están pasando como si no existiera. Como si no existiera, mija, porque no se está haciendo nada. Y es que la ex contralora nada más se hizo con esa mentada auditoría, dice el líder de la alianza Raúl Medina. Es que no hizo la auditoría con las herramientas adecuadas. Fue una auditoría manejada con los pies por la anterior contralora. No será que le faltan microchips o vaselina. Ah, no, pues si la hizo con los pies, pues estaba difícil si no es fútbol. Pero qué puntadas de veras de la ex contralora. Porque por andar haciendo las cosas con los pies, andan batallando muchos con el hueso en el pescueso. ¿Te gustó el último video que te llevaste? La de... Es una película que ya todo el mundo conocemos de cómo actúa el partido del trabajo. Más o menos. Pues ahora tengo nuevos títulos. Esta es lo que hicieron el sexenio pasado. Tengo también Tierra de Osos, que fue filmada en la Cámara de Diputados.